Soy Nato Lima, donde nace hasta Lima, mis canciones sacan filo como Lima Desde pequeño siempre quise cumplir este sueño, muchos no me conocen, soy Marimon de Meque Y toda la que te va a disfrutar mis canciones que son de rap Vengo de vereda media, mantengo componiendo de noche y de día Muchos no me creían en mi talento y esas palabras se las llevo el viento en el concierto Donde están los que hablaron de mi, que no los veo, que se hicieron, será que se asustan de ver este rapero Mucha gente alaba a la loca y a muchos le callaba la boca Soy del Tolima, donde nace hasta Lima, mis canciones sacan filo como Lima Desde pequeño siempre quise cumplir este sueño, soy del Tolima, donde nace hasta Lima Mis canciones sacan filo como Lima, desde pequeño siempre quise cumplir este sueño He tenido muchas equivocaciones y las he arreglado a punta de cojones Soy del Tolima y le callé la boca y que, a muchos le callé la boca y que Me siento orgulloso de ser tolimense, el que cada día crece Le di gracias a mi madre que me apoyó en todo lo que quise yo El estudio no fue lo mío, lo que quería era grabar mis canciones en estudio Con mi canto de raperos romperé muchas barreras Y mi ritmo vota rima hasta la ligera mientras mi voz más acelera Soy una persona, me indiqué Que ya muchas le callé la boca y que Que ya está creation en todo lo que quise sogan